Felicidades a los rayados campeones que le callaron el hocico a todos los conductores, comentaristas que hablaban de más al término de la primera parte, señalando que el Monterrey era un equipo falto de actitud y de compromiso después del resultado que el América estaba obteniendo al término de la primera parte. Bien por el Monterrey, le pegó con todo en el hocico a esos comentaristas que usan el micrófono simplemente para decir pendejadas. Bien por el Monterrey que es campeón del fútbol mexicano y en el Azteca, papá, y después de ir perdiendo. Felicidades a Mohamed, a todo el plantel y mire que no soy rayado, si fuera rayado saldría ahorita con mi bandera aquí a todo lo que da. Bien por los rayados, bien por el Monterrey, este pronóstico se dijo en RG La Deportiva. Yo siempre creí en Mohamed, yo siempre creí en los rayados y no soy porrista. Y háganme memes, si quieren chinguen a su mano.